Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Natalia Salazar y hoy te voy a compartir cómo decorar una torta falsa con flores de azúcar y fondant. Todos los materiales y recetas te los comparto en el primer comentario. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que semanalmente comparto algo nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar. ¡Bienvenidos! La primera parte de este video la grabé en directo en mi página de Facebook. Si lo quieres ver, recuerda que te lo dejo en el primer comentario. Lo primero que vamos a hacer es cubrir nuestras tortas. En este caso yo lo hice con torta falsa y lo pegué solo con agua. Pero si lo quieres hacer en torta real, puedes ver el video que te lo voy a sugerir en la tarjetita que está al costado de esta pantalla o en el primer comentario fijado. Aquí como pueden ver, estoy cubriendo mi torta falsa. Usé mi fondant, mi receta de fondant, que lo puedes ver aquí también en mi canal. Y si quieres ver cómo cubro tortas, también lo puedes ver aquí en este canal o en mi blog. Para esto fui pegando poquito a poco, como pueden ver aquí. Recuerden que esta parte del video fue grabado en directo. Si quieres ver completo y con audio, puedes ingresar en mi página de Facebook. El link te lo dejo en los comentarios. Luego de que terminamos de cubrir nuestra torta, la vamos a reservar. Y vamos a proceder a hacer la siguiente torta, que es la del piso de abajo. Luego vamos a estirar la masa en color gris o el color que te guste para hacer las tabias. Para dar la textura, en este caso estoy utilizando una placa texturizadora. Pero si no tienes una, puedes hacerlos de forma manual, trazando líneas verticales un poquito onduladas. Le puedes hacer un churito. Esto yo tengo en un anterior video. Una vez marcada la textura, procedemos a cortar. Yo la igualo con la regla para que todo me quede muy recto. Y voy a cortar con esta esteca plana o lo podrías hacer con una puntilla o un cut. Y voy atar la hoja de arriba. Yo la igualo con la regla para que todo me quede muy recto. Yo la igualo con la regla para que todo me quede muy recto. Estas tablas de fondant vamos a pegar usando un poco de agua o pegamento de repostería sobre la cobertura, si lo vas a hacer con fondant, la cobertura previa que se pone antes del fondant o como yo lo estoy haciendo acá solamente con agua yo fui pegando como pueden ver aquí las plaquitas de abajo hacia arriba y las fui presionando y fui mejorando para ver si están un poquito rectas, que no me queden torcidas ayudándome de la misma regla recuerda que esta regla yo la uso exclusivamente para mis tortas, no para otras cosas esto lo vamos a hacer hasta terminar todo el alrededor de nuestra torta o maqueta luego vamos a coger un pedacito de fondant o masa para modelar lo vamos a estirar no muy delgado y vamos a cortar con un cortador de estos que son como estilo vintage vamos a cortar una forma como mi clima es bastante húmedo yo utilizo un poquito de maicena hago presión en el molde y le saco todas las rebabas que podrían quedar alrededor luego cogí un bolillito muy pequeño y le marqué textura en los contornos y lo dejé secar un ratito después estiré un pedazo de masa para modelar como ven aquí para hacer una tira, yo quería hacer una especie de cinta, cinta de fondant entonces estiré de acuerdo al diámetro de mi maqueta o de mi torta luego le marqué la textura como pueden ver aquí con un rodillo texturizador si no tienes esto pues lo puedes dejar plano, llano, no hay problema, esta solo es una idea y luego lo cortamos para que nos quede lo más igual posible yo uso este tipo de tapetito que tiene líneas o marcas entonces eso me ayuda a cortar más recto luego esto lo voy a pegar usando un poco de pegamento de repostería también puedes utilizar agua sin problema para esto le vamos a poner un poco así como se ve aquí y luego con mucha paciencia porque a veces se cae le vamos a colocar alrededor de nuestra torta así luego a la placa que había hecho anteriormente le escribí la palabra love pero tú puedes poner el nombre que te guste o la palabra que te guste lo hice con un marcador de tinta de repostería luego de que se secó un poco le coloqué polvos matizadores que solo coloqué un poquito alrededor para que me dé solo como una ilusión de sombras lo mismo hice en la cinta y en el medio de las tablas para darle profundidad luego procedemos a pegar la plaquita con un poco de pegamento de repostería como se ve aquí luego le marqué una textura con este pespunte o herramienta para hacer costuras para dar esa imitación de tela y me quedó así luego vamos a empezar a hacer nuestras flores para esto vamos a utilizar masa o pasta para flores hay mucha gente que también lo hace con pasta de goma recuerda que todas las recetas están aquí en mi canal de youtube para hacer nuestras flores vamos a estirar como pueden ver aquí los pétalos yo utilizo una plaquita para flores porque esta me deja una como levantadito una montañita donde yo puedo meter el alambre esto es bien importante para que tus flores te queden muy muy bien donde compras esto en tiendas especializadas de repostería o la gente que está acá en los Estados Unidos lo puede hacer directamente desde mi blog luego vamos a cortar con nuestros cortadores para flores vamos a coger el alambre de repostería y le vamos a colocar un poquito de pegamento y le vamos a meter por esa parte como más levantada como se ve aquí para que se pueda sostener el pétalo luego vamos a marcar la textura usando una placa para flores que esto es lo que nos va a dar la magia como pueden ver aquí le marcamos haciendo una ligera presión la placa en realidad es clave para hacer flores porque te marca todas las nervaduras, texturas y todo luego vamos a colocar sobre una esponjita o una goma eva o un foamy como tú le llames y le vamos a empezar a pasar el bolillo mejor si es metálico porque marca mucho mejor o da mejor textura y le vamos a pasar por los contornos hasta que se hagan como unas ondas luego le vamos a colocar en algo así como que tenga una ligera profundidad de ahí te puedes dar modos yo utilizo esto que es para secar pétalos y le doy una forma como hacia adentro un poquito curva y de esta forma me quedan mucho más bonitas y naturales para pintar los pétalos vamos a utilizar matizadores o polvos para flores esto también lo encuentras en tiendas de repostería recuerda que todo esto son materiales no tóxicos aptos para ser colocados sobre un pastel o sobre un producto comestible pero si te sugiero que si eres un poco alérgico como yo utilices una mascarilla porque este polvito si vuela y nos puede causar un poco de dificultades entonces yo voy pintando el pétalo como pueden ver aquí desde el centro hacia los costados para darle ese matiz y degradado como pueden ver le pongo más color en los contornos y en el centro y luego lo voy degradando descargando un poquito ayudándome con la maicena la maicena ayuda a que no se manche tu flor luego yo había hecho este centro este centro de la flor utilizando los pistilos para esto lo único que hice es unir los pistilos en un alambrecito los pinté de color negro que era mi requerimiento y luego fui colocando los pétalos los más pequeños primero de uno en uno como se puede ver aquí si quieres ver como hice esta parte por favor debes ingresar en mi página de facebook para que veas el video que compartí en directo en la página de cherry and cake y así pueden ver como voy colocando los pétalos coloco cuatro en la primera fila y luego voy a colocar otros cuatro si tú quieres puedes colocar cuatro más y así ah no, cinco, cinco le he colocado pensé que eran cuatro ahí está luego con este como cinta que ustedes ven que estoy enrollando los alambres esta cinta se llama floratape o cinta de floristería entonces esta tiene como una especie de cera que te va a ayudar a que se pegue muy bien esos alambres y no se abra tu flor yo lo quise es enroscar un poquito y fui acomodando los pétalos hasta que me queden muy bien luego en la base ustedes pueden colocar la parte verdecita que queda abajo de la flor o yo en mi caso le puse solo un poco más de la masa y le dejé secar a mi flor de cabeza y de esa forma los pétalos luego no se mueven una vez secas mis flores lo dejé de un día para otro y seca perfecto con mi masa vamos a cubrir una base de espuma flex o de cartón, madera lo que tú tengas, lo que tú utilices la vamos a pegar, la vamos a fijar así a nuestra torta y vamos a ir colocando las flores como a ti más te guste o más bonito creas que te está quedando lo que sí te puedo sugerir es que sigas una línea de movimiento para que tu torta no se vea como un poquito aburrida o desordenada en mi caso yo le hice un huequito ahí estaba medio grueso la parte de mi flor entonces ahí me di modos para que entre cuando es torta real es mucho más fácil que entren las flores esta como es maquetería cuesta un poquito más pero como les decía en torta real es más fácil pero ahí hay que utilizar unos sorbetitos, pitillos, no sé cómo le dicen en cada país para aislar el alambre de la masa de la torta eso lo puedes ver en un anterior video donde te enseño a colocar las flores en una torta real y ahí miren fui colocando las flores hay que estudiarle un poquito para ver cómo te queda bien había hecho también esta amarilla siguiendo la misma técnica la técnica básicamente es lo mismo hice también ese en color como naranja y coloqué las tres hice también estas pequeñitas recuerda que si quieres profundizar en estas técnicas tengo mis cursos online donde te enseño desde cero, paso a paso, despacito todos mis tips, mis trucos y todo, todo, todo así que anímate, escríbeme que tengo ofertas imperdibles luego ya para casi finalizar vamos a colocar una cinta alrededor de nuestra base de torta yo utilicé una cinta, para mí es muy fácil la espuma flex para colocar una torta como pueden ver porque es versátil se puede fijar muy bien no se mueve es liviano y aguanta peso y como pueden ver mi torta me quedó así luego le coloqué unas hojas le coloqué un poco de escarchas de repostería le adorné un poquito más para que quede como más bonito más brillante con luz tratando no de saturar demasiado tampoco pero sí que se vea muy bien espero que te haya gustado este pequeño tutorial que queda muy bonito muy romántico ideal para regalar a esa persona especial y no te olvides de comentar de compartir y suscribirte a este canal por supuesto recuerda que cada semana comparto nuevos videos o recetas suscríbete que es gratis mi nombre es Natalia Salazar sígueme en todas mis redes sociales en Facebook y en Instagram para que vivas toda esta experiencia aquí podrás encontrar más videos todas las recetas de mi blog y conmigo será hasta un próximo video chau saludos pasteleros chau 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 chau